A diferencia del cine y de la televisión, el trabajo está en tus manos, desde el momento que se abre, se sube el telón, te toca a ti esto y no tienes interrupciones y siempre es un feedback directo con el público y en realidad me siento bastante más cómodo haciendo teatro que cualquier otra cosa. Yo no sé cuáles son las claves para ser un buen actor, me gustaría saberlo, yo creo que la clave fundamental es dedicarte a ello, resistir y en la medida que trabajas yo creo que el trabajo es la mejor fuente de aprendizaje de un actor, sin duda alguna. Yo creo que soy un actor bastante intuitivo. A falta de método, pues bueno, tiras de intuición. Entonces cuando recibes un guión o una cosa, pues siempre es la intuición la que manda, el imaginarte cómo harías esa escena, cómo te sentirías en esas circunstancias y a partir de esa intuición o de lo que tú puedes intuir que puede ser esa circunstancia, pues vas trabajando. Ese es un poquito mi método, mucha intuición. La naturaleza de las ilusiones es distinta con los años. Es verdad que te renuevas con cada proyecto y que todo es diferente y siempre quieres hacerlo bien. Y creo que la ilusión es un motor fundamental. Antes preguntabas por las claves y quizá una de las claves es esa, el afrontar con ilusión las cosas. Lo que pasa es que con 20, 25 años el concepto de ilusión es distinto, se vive de otra manera mucho más exacerbada y con los años lo tomas con otro sosiego, otra tranquilidad, pero insisto, me siento un poco como acabando un viaje. Gracias por ver el video.